Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bueno, pues está con nosotros Joaquín Campos, que yo creo que es el entrevistado que más os gusta del canal, porque siempre me lo pedís, y él que está pues ya al final de su libro, que va a sacar con la esfera de los libros en noviembre, hace un hueco, un alto en el camino y nos atiende. ¿Cómo estás Joaquín? Pues hola, un saludo para ti y a todos tus seguidores y a los que piden que esté aquí. ¿Cómo va el libro? Debes estar ya al final, ¿no? Con las galeradas, ¿qué? El libro está entregado, ahora faltan correcciones, puntos de vista, asuntos jurídicos, ver cómo que cosas casen, y se publicará en torno a diciembre, pues a principios de mes, en principio fue lo que se comentó, pero bueno, esto es una decisión de la editorial cuando ellos lo decían. Yo creo que se van a vender muchos ejemplares, la verdad, porque el caso este, una repercusión mediática que quién se lo podía esperar, ¿verdad? Y bueno, y porque además está mal vender el propio producto, pero creo que el contenido pues tiene asuntos que aún no han salido de la luz, ¿no? Y que son interesantes, algunos son muy importantes y otros, una mayoría de más, menos importantes, pero que van a armar la pieza, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor, ¿no? El caso. Claro, para que la gente entienda por qué se produce este hecho, que es algo que queda un poco en el aire todavía, ¿no? Imagino, y bueno, qué papel aquí tienen, sobre todo Daniel, ¿no? Porque tampoco entiendes que fuera a hacer eso a ese país donde la cárcel es tan, tan dura. Bueno, pero él seguramente, a ver, esto es una parte, como lo piensas, ¿no? Él seguramente lo que tenía es una balanza y dijo, yo no sabía que había pera de muerte, que es otra posibilidad, y si lo sabía, pues a lo mejor dijo, bueno, y a la vez que hay pera de muerte en una isla remota, yo creo que la policía ahí no sabe nada y yo creo que lo hago perfectamente y no ocurre nada. Claro, como si así hubiera sido, como tú muy bien has revelado, si él, cuando hace esto, coge un avión, un barco, lo que sea, y se va a un lugar donde no exista tratado de extradición con Tailandia, ¿no? Que le podían haber llamado, pero él no va y sigue con su vida. Claro, claro. No, a ver, hay muchos errores que se cometen, ¿no? El hecho de que parte del cuerpo aparezca a las primeras horas de la mañana en el vertedero, porque parece ser que como se inició una tormenta, él decide parar la navegación para tirar las partes y dice, bueno, esta parte las tiro aquí en un cubo de basura, grandísimo error. No sabía que no podía tirar nada porque en los países asiáticos la mayoría, el reciclaje que nosotros conocemos se hace en el propio vertedero por las personas que ahí trabajan. Entonces, ahí entra en las bolsas y alguien, pues, a través del cuerpo humano y empezó todo el lío, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte las bolsas con aquellos tickets y todo. Sí, eso sorprende con lo frío que él parece, ¿no? Bueno, pues, para ir a comisaría y aparentar allí y hablar con la hermana. Y luego, bueno, estos errores que no acabas de entender tampoco, ¿no? Un error grave. El hecho de que él no, todas las veces, ha estado conviviendo con Edwin y que no prestará atención a que a las pocas horas de no contestar el teléfono, todo el mundo iba a preguntar por él, ¿no? Porque ya sabes que, por ejemplo, yo, yo desaparezco tres días y no habría ocurrido nada ni entre mis amigos ni entre mi familia. Llamó a mis padres un poco a mi hermana y no se había levantado ninguna liebre. Exacto, sí. Sabes que Edwin es famoso porque estaba todo el día con el móvil posteando, llamando a la hermana, llamando a la sobrina, llamando a las amigas, llamando a esto. Sí, sí, sí. Más, ¿no? Pues entonces es un poquito, ahí especó también un poquito de soberbio, ¿no? De no prestar atención a esos detalles pequeños que le habrían, bueno, pues conseguido llevar a buen puerto su macabro plan. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Joaquín, diste una información que ha sorprendido mucho y la mayoría de medios se hacen eco, el tema de una cuenta en el Banco de Santander donde estarían Edwin, Daniel y tres personas más españolas. ¿Qué se sabe de esto? Llevo con esto tiempo y ya hablé del millón trescientos cincuenta mil euros hace dos, casi dos meses. Quiero decir que las televisiones no han prestado la atención suficiente a las partes que consideran justamente partes del guión, ¿no? Del guión que parece establecido, ¿no? Puede hablar de si Edwin Arrieta era narcotraficante, pedófilo o yo qué sé qué, y ha resultado que no tendría su función siempre. Esas vestigilidades no arrojaban, no era personalidad y, sin embargo, cuando alguien está hablando en presente de temas de dinero y de cuentas bancarias, que se pase un poco por alto, ¿no? Pues es un poquito triste, un poco triste. Pero bueno, sí. Tías, a ver, vamos a ver. Yo de esto no puedo hablar todo lo que sé, pero es una parte. Y tampoco, como he explicado con otros compañeros tuyos, no puedo hablar de todo, porque ya el propio banco no te va a explicar todo. El secreto bancario de España es equivalente al secreto médico. O sea, alguien es capaz de hacer una información privada y se monta, es un tema de cárcel, ¿no? Mira, yo lo único que puedo decir es que Edwin Arrieta, en el último año y medio, ya hablaremos el dinero era suyo, parte suyo, de inversores, manejando más de un millón de euros con una decencia clara, en el sentido de que él ya había dicho que iba a montar un restaurante con Daniel Sancho. Era algo público. O sea, nadie que se va a montar una casa-despacho-consultoría médica, que es lo mismo, en un espacio, y que va a montar un restaurante, nadie lo hace sin dinero, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Totalmente. Aunque lo robara el fiscal, ¿no? Bueno, he trabajado 15 años entre Colombia y Chile y un poco argentino como cirujano plástico, que le gastaba mucho. No me cabe la menor duda que no era el mejor ahorrador, también, pero, oye, son muchos años, ¿eh? Y vendió una casa un mes antes de irse a España, ¿no sabes? Entonces, si tú no te imaginas a un cirujano plástico llegando y está pagándole la vida a Daniel Sancho una mano delante y otra de atrás, siendo obviamente un restaurante sin dinero, ¿por dónde empezamos? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahí no sabemos dónde está, si está en el Banco Santander, si está en una empresa, en otro banco, si se envió a la cuenta particular de alguien, si ha entrado por Andorra, que está claro que él manejaba dinero y quería hacer varios negocios a la vez en ese ente, ¿no? Y, bueno, lo único que Daniel Sancho Bronchalo y Eduna Retarteaga pertenece a una cuenta donde hay tres personas más, las otras tres españolas, y no sabemos si esas personas que mantendría todo este proyecto y que tendría que ver, o simplemente, bueno, que se supone que sí, algo tendrá que ver, ¿no? Y eso es la única información que puedo dar, ¿no? Y que es oficial, que está en el Banco Santander, que además uno de los bancos que Edwin tenía en Latinoamérica era el Banco Santander, donde las operaciones, transferencias de dinero son más posibles, ¿no? Entre propios puntos. Aquel dinero, como es fácil con Edwin, una persona que ganaba dinero y generaba al fisco impuestos y hacía declaración de la renta. O sea, él no estaba blanqueando nada. Y lo envío a España, ¿no? Y es legal y España te dice que sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿y no sabemos si la familia de él, esta cuenta u otras posibles cuentas o propiedades que pudiera tener en otros países, están buscando algo? Bueno, ese es uno de los problemas, una de mis denuncias, ¿no? Que la familia de Arrieta, parece ser que ahora están haciéndolo, ¿no? Pero hay que reconocer que durante el primer mes se volcaron públicamente en decir que ellos se habían quedado en la intemperie, en la pobreza, esos que eran mantenidos por Edwin, que pagaba desde la cesta de la compra a las facturas primordiales, la luz, el agua. Y de pronto, si uno se fija, desde aquellas peticiones, aquellas denuncias, nunca más se habló del tema. Nunca. Entonces, la administración no se pagó y nunca más se habló del tema. Se supone que alguien que tiene una deuda y una falta de ingresos, 14 meses después, tendrá ese problema más acuciante, ¿no? Y nadie denunciaba nada. Entonces, yo, mi propuesta a todo esto es que haya gato encerrado, porque es imposible que alguien que necesita un dinero que supuestamente el verdugo del asesino, del asesinado, lo tiene y que nadie reclame. No tiene ningún sentido. Ni el más mínimo. Claro. Bueno, esto es lo que tú muy bien explicabas, ¿no?, en Hércules Diario por las amistades que él tenía, dos políticos, que creo que además habían estado con denuncias de corrupción ahí en Colombia, que eran amigos de él, de la infancia, y que a lo mejor hubieran podido poner dinero de ese para invertir en los negocios de Edwin, ¿no?, y que no quieren que se sepa esto. Sí, yo creo que esto es muy importante separar esta parte de lo mollar del caso. Sí. Una persona, de manera deliberada y premeditada, ha matado descuartizado a otra. Aquí lo importante es que aquí soy muy práctico como los tailandeses, y luego, va pasando el tiempo, ha ocurrido, creo que es un error por parte de la acusación, de los abogados de Arrieta, porque lo que no es normal es que se haya perseguido el rastro del dinero y que se haya aceptado un móvil del crimen pues bastante flojo para mí, ¿no?, que es, no, lo mató porque se iba a ir a España. No. Ni mucho menos. Esas cosas no se hacen por eso. Aparte, siempre tengo que pensar que el que siempre tenía que perder si se hacía pública la relación no era Daniel, sino Edwin. Ante sus clientes, familia, ante sus padres, sus amigos. Entonces, a mí eso no me vale para nada, porque las relaciones no se rompen a machetazos. Uno te citas a alguien en Tailandia y pones un corazón a la puerta de la entrada para decirle que hemos roto la relación. O sea, todo eso es un sin sentido y el móvil, yo estoy convencido que es económico y con el secreto bancario, como debe ser siempre, pues va a ser imposible que nos entendemos de qué ha ocurrido. Pero claro, si la propia familia del asesinado no es capaz de permitir que se vea el móvil, los mensajes de WhatsApp o tal, pues entonces menos vamos a saber. Ya entendemos que ni Rodolfo ni Daniel Sancho van a permitir que el móvil de Daniel se abra y se pueda ver, se permita ver los mensajes que se trataron en el último mes, donde saldrán muchas cosas, ¿no? ¿Por qué quedaron? ¿En qué razón? ¿Qué palabras amorosas o de odio se decían? ¿Qué reproches? Si hablaban de dinero o no. Pero fíjate como lo sorprendente es que ninguna de las dos partes se escaparon. Y es muy extraño porque han pagado 16.000 euros, ¿no? Parece ser a un tipo que se llama Nilsson que aunque les haya estafado, aquí lo importante no es Nilsson porque Nilsson no es un personaje público, es Rodolfo el que decide incitar a un hombre para que mienta ante un juez a cambio de dinero. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Que, coño, ¿para qué te gastas tanto dinero y convences a alguien y acometes una ilegalidad? Sin el móvil de tu hijo si es cierto que hay una jaula de cristal y unas amenazas tendrás las pruebas pertinentes. Claro, es que es eso. Porque los teléfonos se llegaron a peritar los de Daniel y los de Edwin. No se te oye, a momentos se te va la voz, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, hay momentos, pero bueno. Y que no peritaron nada en Tailandia. En Tailandia nada, nada. Pero hacía falta, ellos estaban juzgando lo que ocurrió en aquel bungaló número 5 del Bugen Vilas. Entonces, lo que ellos realmente estaban buscando esa parte es la que necesitamos que los abogados, en este caso Espina y Carreta, lo pidan. Exacto. ¿Y la hermana hablaste con ella y qué respuesta te dio? Bueno, la respuesta que me dio fue que estaba muy contenta de que yo le hubiera informado de que había una cuenta en España y de que quería saber qué. A mí, sinceramente, esto me... Viva Ospina, ¿eh? Su trabajo, saber defender a la persona descuartizada, pero, o sea, no tiene sentido que no se haya buscado el dinero desde el primer día. O sea, yo... Aquí hay gato encerrado, no tiene sentido. Es que no... O sea, a mí me matan a alguien cercano a mí que tiene un millón de euros, aunque sea de otra gente, ¿no? Y nadie... Bueno, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Mira, hoy me han puesto un ejemplo, ayer me dijeron, no, es que en Colombia van con perfil bajo porque como hay peligrosidad, no quieren decir la persona que tiene mucho dinero, que va a cobrar mucho dinero para que no la secuestren. Y digo yo, no tiene sentido, pero salvo por una cosa. ¿Por qué? El abogado de la familia Arrieta, los abogados, hicieron público a los cuatro vientos, televisiones, radio, medios, al inicio del caso, que habían solicitado como indemnización 720.000 euros. Sí. Entonces, ¿qué es decir que tú a los cuatro vientos proclames que quieres ganar tres cuartos de millón de euros ilícitos, ¿no? En base a un indemnizador que la podían secuestrar, pero que el supuesto dinero de la estafa que presenta todo este caso se ignore. No tiene sentido. Claro. ¿Y Ospina qué dice sobre esto? Porque tú has intentado hablar con él. Sí, he intentado hablar con él. Pues primero me dijo que no sabía nada, luego me dijo que iba a intentar verlo, luego no me dijo nada, no hemos hablado más. Yo, sinceramente, te digo que esto no es un tema contra Ospina, pero que no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido y imagino que la hora que tiene la sartén por el mango, que tiene el poder para ver la cuenta, pues dirá lo que tenga que decir, que no va a decir todo, va a decir lo que a mí me interese. Pero estoy completamente convencido de que esto es un tema monetario y que si realmente de Colombia vino de partes extrañas, pues a lo mejor tendría sentido el que no se hiciera público todo y ahí podría tener la causa de toda esta razón. Esto, repito, que es un tema muy secundario al caso. El caso no tiene que ver con esto, pero hemos llegado un poco, he llegado un poco de rebote y lo tengo que comentar porque, repito, no hay sentido a que no se haya investigado el móvil del crimen ni rastreado el dinero que desde un inicio se sabía que iba a montar un restaurante y mucho. No, no, exacto no y además, bueno, es una muy buena información porque arroja mucha luz en el sentido de decir por qué se hizo, se cometió este crimen, ¿no? Claro, saber que había tanto dinero en juego cambia y en el caso de Daniel que es una persona si hay que juzgar por lo que él tenía en sus redes sociales un bombiván que le gustaban pues tenía caprichos caros como fiestas en yates y todo esto pues la verdad es que arroja luz, claro, evidentemente. Joana, hay otro asunto que vengo hablando con los compañeros y lo hablo contigo también. Es un tema que yo no había una espita que se abre en algo que yo no había pensado. Esto es original de Trotapoker, un compañero vuestro que es también youtuber. Entonces, él plantea una historia que tiene cierto sentido, al menos para mí, ¿no? Y ahora la copio, ¿no? Es así. ¿Cómo es posible el esmero de Daniel para hacer desaparecer el cuerpo? No para matarlo, para hacerlo desaparecer, porque el esmero no es matarlo, se mata a alguien así, pobre hombre, chillo, pero descuartizar y separarlo en horas diferentes es un trabajazo y es un lío, es un lío. Todo el mundo, claro. Si tú vas a Google, esto ya es lo mío, si tú vas a Google y ves asesinatos de cada 10.000, no se descuartiza. O sea, descuartiza ni en la guerra, es que no, es algo poco habitual, por eso es llamativo, por eso a veces a la televisión te dicen, no, y han descuartizado, ¿qué dices? ¿Qué locos? Sí. Entonces, ¿cuál es la razón que podría haber llevado a Daniel Sancho a preocuparse tantísimo por hacer desaparecer el cuerpo y que no pareciera que ha muerto, sino que ha desaparecido? Claro, sí. Que se descubriera que él es el culpable. Bueno, entre otras cosas, o podría también ser monetaria. Tú sabes que cuando una persona fallece oficialmente, cuando no se encuentra el cuerpo, sabes lo que se tarda en todo esto, ¿no? No, no sé, no. Sí, sí, Una persona que está desaparecida no está muerta. Ah, claro, es verdad, tienes que declararla muerta, claro, sí, sí, es verdad. Es un punto importante. Seguramente estamos llevando esto hacia una esquina extraña con un caso que tenemos conocido. Sí, pero conforme pasa más el tiempo, nos ha dado tiempo a pensar y yo, sinceramente, mira, cuando le golpea y lo mata, si lo hubiera llamado a la recepción o se hubiera quedado durmiendo en la cama, eso se llama omisión impotente. Habría estado seis años y dos años está en Madrid. ¿Por qué? Mira, nos hemos peleado, lo siento, estoy arrepentido, no descuartizas, no hay cuchillos, ¿me entiendes? No cambias ningún hotel. Sí, 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 sí. Pero todo lo que ocurrió era con un encargo claro, que es la premeditación. Por eso el juez lo vio claro, el juez no tiene ningún interés y menos la policía, y menos todos. Exacto. Y luego otra cosa que también llama la atención, que me la señalaste tú, yo nunca había pensado, hemos visto cuando hacen la reconstrucción en el bungaló y es verdad que fíjate que en ese momento yo creo que he visto todas las grabaciones que hay, pero él no dice en ningún momento, él intentó atacarme íntimamente, intentó violarme, ¿no? Yo no lo he visto, que eso también te sorprende porque fue el caballo de batalla lo primero que él pensó y dijo ante la policía, la jaula de cristal, quería que le diera lo que yo no quería, todo eso, ¿no? Sí, pero Joana, la jaula de cristal, te repito, no puedes acusar de algo y luego no mostrar las pruebas. Sí, no hay pruebas, no. Como Carmen Balfagón cuando dice vamos a denunciar y nunca denuncia. Sí, es verdad. Yo estaba entre los afectados hace meses, ¿no? No denuncia, esto es lo mismo. O sea, tú no puedes decir yo vi una jaula de cristal y me he creado a este hombre, vale, ¿y dónde está la jaula de cristal? Ah, no te la muestro, es que no tiene sentido. Por eso te preguntaba yo si se habían peritado los teléfonos para ver si había alguna respuesta con esto, claro. Eso se puede peritar en España y en Colombia porque en Tailandia repito, tienen el caso tal y en España la parte de Daniel evidentemente no quiere y aparte de lo sorprendente tampoco. Yo sé de gente que ha intentado ayudar a la familia Rieta desde puntos psicológicos monetarios hasta abrir el móvil y los portátiles para entender qué ha ocurrido y ellos han dicho que no. A mí me llama mucho la atención y aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que no querrán saber los mensajes que se enviaban ya, pero oye, por favor, es que estamos hablando de que a lo mejor hay mucho dinero perdido y ese dinero es para vosotros, es que no tiene sentido. Sobre todo porque también me dijeron no, en Colombia somos así, si se pierde el dinero se pierde, ya, pero ¿se lo va a quedar el que lo ha matado? O sea, que se lo quede un cartero, lo entiendo, que se lo quede un señor que pasaba por allí y que no quieras reclamarlo, ya me parece raro. No, no se lo quede. Yo creo que algo ocultan, eso no es normal porque cuando ocurren este tipo de desgraciados sucesos, la gente permite que les ayuden compañías de software para mirar las tablets, los ordenadores, porque siempre se busca una explicación, ¿no?, a las cosas de, bueno, cómo ha llegado una persona a ese punto, eso es muy importante. Es raro, sí, es raro. La verdad es que es raro y Ospina, no lo entiendo tampoco el comportamiento que tiene, bueno, un hombre que siempre pedía transparencia, que todo saliera a la luz, que ahora esto lo obvie, ¿no? Lo obvie, sí. Un poco extraño, la verdad. Un poco extraño porque solamente por una parte que se llama razonar, ¿no? No hay que entrar en mala fe o en intentar estar sesgado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es algo muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no se busque el dinero que podría estar en manos del asesino? O sea, es que no tiene sentido. No. A menos que ese dinero tuviera un origen ilícito, vamos a decir, fuera dinero negro y no quieren, pues, que el doctor se vea salpicado por esto, pero bueno, también a mucha gente le ha pasado que dices, bueno, voy a abrir un negocio y, bueno, pues, te ponen dinero y tú te fías de aquella persona o te lo trae un agente de bolsa y te dice, este quiere invertir y no sabes de dónde viene ese dinero, tú te fías y lo coges, ya está, que aquí el doctor puede no tener ningún, no saber nada porque el tío se mataba a trabajar, eso es cierto, o sea, era trabajador como él solo, él se mataba a trabajar, vamos, o sea, sí. Bueno, yo creo que también el doctor Arrieta había muchas cosas que delegaba en los demás, ¿sabes? A mí me da la sensación que él estaba por sus operaciones, por sus cosas, le gustaba vivir bien, le gustaba la belleza, pero como que hay cosas que él no llevaba, ¿sabes lo que quiero decir? Él no las llevaba, las tenía en manos, ¿eh? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, a gestiones de su trabajo, a esto, pues, para venir a España, a pedir el dinero si alguien quiere invertir, yo no lo veo haciendo eso a él, porque yo he conocido cirujanos plásticos y sé el tiempo que necesitan, sé que si trabajan están ocupadísimos, entonces, todas esas cosas él no las llevaba, no, él no, a lo mejor la gente que queda no quiere decirlo porque, bueno, pues, no quieren que se sepa que no han hecho gestiones bien, claro. A ver, es que no les da tiempo, Joaquín, es imposible, mira, viajar, llegan, están tres días, agendas llenas, luego los posoperatorios, luego coordinan, buscaron unas enfermeras que cuinan los pacientes, vuelve, llegaba a Colombia, seguía trabajando, es que ese hombre no le daba tiempo tampoco, ¿sabes? Bueno, puede ser una explicación a esto, pero que yo, la verdad, a él le tengo en la mejor de las opiniones porque era un hombre muy trabajador, la mala suerte fue encontrarse, pues, pero bueno, como suele pasar también cuando en las familias hay alguien que triunfa, pues claro, luego otros familiares pues se dedican a otros asuntos, ¿no? Y están para que la otra persona se pueda dedicar, que claro, él era una persona pues que se mantenía toda la familia, hay cosas que no iba a hacer, ¿sabes? Yo creo que su hermana era pues más que su mano derecha y la amiga que sale también, pues, la gente que sabía todo y que hacía muchas cosas. Sí, bueno, sabía todo pero no sabían de la relación y de la historia con Daniela, sí, ¿eh? Bueno, o se hacían los tontos. Bueno, pero una cosa que tú te imaginas y otra cosa es que te digan como él sí decía a sus amigos homosexuales, todo, desde la, desde la, ¿cómo es? la terminología que no me sale ahora, que se iban a hacer pareja de hecho, a veces de que se iban a la zona, ¿por qué rasgar a Madrid? Entonces, esas intimidades, interioridades, no se lo decían a ningún amigo suyo en Chile ni en Colombia. O a lo mejor, yo sí, yo he hablado con algún amigo de él en Colombia y yo lo que sí tuve la sensación, primero, cuando querías preguntar algo de la relación, ellos ponían un párate, una barrera y, bueno, muy amablemente te decían que era un gran doctor, un gran amigo y ellos lo saben pero no quieren decir nada, no todos, pero es algo que no se quiere reconocer. A mí me dijeron que la zona donde él vivía era especialmente conservadora en este sentido y no estaba nada bien visto, pero yo sí, la verdad, tuve esa sensación cuando he hablado con algún amigo, ¿no? Muy educados, muy tal, pero por aquí no vayas, no es algo aceptado, lo que no se acepta, no se habla, no se ve, no existe, ¿sabes? Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero claro, su hermana tiene que saberlo perfectamente, su hermana como no lo va a saber. Sí, a ver, una cosa te repito es que tú lo intuyas, que tú lo veas, que tengas la confianza y tal, y otra cosa, vamos a ver, te lo voy a explicar, lo vais a entender tú y los, iba a decir, televidentes rápidamente, ¿no? Exacto, sí. Yo te puedo a ti asegurar que durante mis años de jolgorio con 20 y 30 años, tengo una ristra de amigos que saben perfectamente lo que yo hacía a altas horas de la madrugada, igual que Daniel Sancho, y no tenía ni mis padres ni mi hermano, ni la más remota, si ese día a mí me cuelgan de un palo, al último que había que preguntar eran a mis padres y a mi hermano. Claro. Daniel Sancho a las 5 de la mañana estaba haciendo lo que tuviera que hacer, yo te aseguro que los padres no tenían ni idea, pues esto es lo mismo, que él tuviera vidas de confianza y la hermana y que estuviera muchas horas y que hubiera no tiene nada que ver con cuando él estaba en su momento propio. Sí, eso sí. Entonces, sus amigos en Europa, en España, de su género, sabían mucho más de todo esto que los demás, porque lo sabían en directo, porque a ella no se ocultaba, él no se ocultaba en España. Hola, mi chico, ahora voy, ¿entiendes? Eso no se decía en Colombia, no existía. No, no, es así, claro, y ni lo verbalizaban, la hermana lo sabía, pero bueno, no se habla, ¿sabes? No se habla, ya está, claro, pero que él no le contaría nada de las cosas que hacía, eso sí, yo eso lo tengo clarísimo, claro, es normal, además, bueno, la imagen que da ella de una persona muy rígida, ¿no?, de un carácter fuerte, muy religioso, no es para poner a explicar ni hombre ni mujer por sus aventuras por la noche, no creo que ella lo entendiera. Por la noche era una comparación, de ahí va la aventura por la noche a su hermana, hola, tengo un novio, no lo dijo así, eso ya te lo aseguro. No, exactamente, sí, sí, no, sí, es así, oye, y se ha acabado ya el capítulo, bueno, la serie ya de HBO, el caso Sancho, cuatro capítulos, y yo la verdad cuando vi el último capítulo dije, me quedé, bueno, yo siempre lo digo, ¿no?, cuando ves algo que no entiendes como que la cabeza te va dando vueltas y dice, quiero invitar a Joaquín porque yo hay cosas que no entiendo, yo en mi vida había visto una cosa igual, de este intento de blanqueo o de esta locura cuando sale el director de Agencia F Asia-Pacífico, Ramón Abarca, que empieza diciendo el capítulo que hay muchas víctimas en esta historia, ¿no?, y piensas, bueno, va a nombrar a la familia de Edwin, al doctor principalmente, pero te quedas parado cuando nombra a Daniel Sancho, bueno, yo entendería que dijera a los padres, vale, la abuela, pero él, víctima, cuando él es es el autor de este asesinato, esto, ¿cómo puede ser realmente? Bueno, porque ha habido una manipulación general desde que llegó Marcos García Montes, no solo por él, pero digo, desde que se cambia el tercio de abogados, ha habido una manipulación general auspiciada por televisiones, por muchos medios y eso ha conseguido generar un clima en donde mucha gente estaba ya menos, o ya casi nada, pero tú preguntabas, mira, te voy a poner un ejemplo, yo llegué a presentar a venida mi novela, como sabes, en mayo, junio a España, o sea, no hace tanto, justo después del juicio y yo he estado con gente española, no voy a citar que la gente se pone desenfada y me decían, no, no, es que no tienes, me decían, no tienes ni idea, no te has enterado, el fiscal ha dicho tal y cual y ya está, pero gente que vive en una ciudad en España, en un pueblo o en una oficina o en un restaurante y ella dice, pero no, si ya lo han dicho y dices, joder, qué poder tiene la propaganda televisiva, macho, suerte que en Tailandia no veían la tele española. Claro, y además fíjate una cosa, en este último capítulo creo que es Carmen que habla de cómo se quedaron con lo de la premeditación y ella dijo, no, pero si es que el fiscal dijo que él no veía clara lo de la premeditación, pero no salen esas imágenes. Porque es mentira. Claro, evidentemente es que es una cosa que dices, bueno. Una cosa, si mañana yo dijera, bueno, yo no, porque no se lo van a creer, son así, si mañana alguien con cara y ojos dijera el rey Felipe VI va a comprar el Real Madrid. He puesto una tontería porque no quiero meterme en polémica. Sí, 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 sí. Me lo ha dicho en un ascensor mientras salía de un hotel. ¿Tú crees que eso iba a ser portada de algo? De nada. De nada. Nadie se lo creía, vamos, tendría que abdicar para hacer eso. Exactamente lo mismo. Y ya te digo lo que se comentaba allí, porque esto no se ha dicho, lo que se comentaba es que el fiscal ante las preguntas de la gente dijo demostrar la premeditación siempre es difícil. Es como le preguntan a un entrenador de fútbol oiga, usted es el Barça y va a jugar a Vallecas, al Rayo Vallecano y te dicen la frase hecha bueno, siempre es difícil ganar fuera, siempre es difícil tal. No se tome las cosas al pie de la letra y ni mucho menos manipule la frase para que diga lo que no ha dicho. En este caso no se puede demostrar la premeditación porque en ese caso era tan fácil como haber retirado los cargos, reiniciar el juicio de nuevo unos cargos nuevos. La legalidad marca eso. Exacto. Señor juicio, los cargos que hemos señalado este señor al menos este no podemos justificarlo, queremos rebajarlo. Muy bien, estamos de nuevo con los siguientes cargos. En serio. Es todo falso. Pero es que hasta el último día yo estaba allí y te seguía diciendo la gente, te decía, no, si ya dijo que no había premeditación, bueno, pero esto qué locura es esta. Imagínate si periodistas allí decían esto, algunos, o buena parte de ellos, que no iba a decir un señor en Alhama de Granada, en un bar, jugando al mus. Claro, y de hecho había mucha gente, yo recibí bastantes mensajes que esto me llamó la atención y me decían, yo he dejado de ver el tema de Daniel Sancho en televisión porque realmente no entiendo este blanqueo y te decían que no conozco de nada a este chico, que yo no tengo nada contra él, pero bueno, es que esto ya parece que estuvieran haciendo una geografía, ¿no?, de él, era como que el otro se había matado porque había querido y decían que venían a YouTube en busca de otra información porque la gente misma no entendía esto, ¿qué estaba pasando en muchas televisiones? Joana, si no hubiera sido, de verdad, no porque esté esto aquí, por los youtubers, o sea, la balanza, me tengo que poner yo también, quiero decir, que hemos sido muy pocos en contraprestación con la inmensa televisión y los presupuestos, tú piensas una cosa, no ha existido el periodismo de investigación en las televisiones solamente buscar si Arrieta era pederasta o tenía mala praxis cuando operaba, qué cosa, ¿no?, qué preocupación, Chile, a preguntarle a uno, pero oiga, pero vayase a Madrid a preguntar por los amigos de Sancho, a lo mejor tiene más información que una clienta de hace 20 años, mira, este es otro tema, es oficial que Edwin Arrieta tuvo oficiales, que la gente exagera a nuevo, 23 denuncias de pacientes, 23, y la gente 23, qué bestialidad, yo fui a preguntar a un cirujano plástico, da igual quién, de una ciudad de España, ¿sabes lo que me dijo? La primera pregunta, ¿pero esto en cuántos años? Digo, desde 2008, 23 en 14 años, es uno y medio o menos al año, eso no es nada, dicen, pero si los clásicos nos atacan continuamente porque tenemos problemas, hay una señora que quería ser Madonna, un señor que quería ser Robert Redford, más igual que los hoteles de seis estrellas, los hoteles de lujo, que la gente aunque viva bien denuncia para intentar sacar algo, dice, ningún cirujano plástico con una denuncia o dos por año, no tiene calidad, no tiene profesionalidad, muchas veces se hace a mala fe, y alguna vez se hace porque realmente ha habido un error, o sobre todo me dijo, a veces no es mala fe ni error, sino que hay expectativas creadas, tú dices blanco y el otro en su cabeza tiene verde, y cuando llega dice que hay piernas, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad, y de hecho hay cirujanos plásticos que a mí me han dicho que han recibido denuncias por ir a alguien a la consulta y decir, yo quiero que me hagas, me pongas unos implantes así, y decir, no, eso no, porque con tu cuerpo es imposible, no aguantarías el peso y te vas a ver horrible, por poner un ejemplo, y salir y ir y denunciarlo, este señor no me quiere hacer esto, o esta señora, claro que no te lo quiere hacer, porque es contraproducente para tu salud, evidentemente, claro, sí, sí, no, no, sí. Hablé con una persona propia para que le operara Edwin Arrieta por segunda vez, primero le operó de algo y la segunda vez había quedado tan bien, dijo, quiero ponerme los hoyuelos en el rostro porque me quedó y le dijo, no lo voy a hacer, dice, ¿por qué? dice, porque cuando seas viejo se te va a caer todo, no te voy a hacer algo para que quedes peor, te podía cobrar, o sea que tenía, el hombre, según he recabado información, tenía cierta dignidad, si no bastante, o sea, porque él podía 2.000 euros, está con los agujeros, no te veo en mi vida, adiós. Sí, no, es que es verdad, claro, no, hombre, la prueba está que era bueno porque trabajaba en 3 y 4 países y en España hubiera ejercido y le hubiera ido bien también, ¿no? Bueno, el tema de la belleza, él lo trataba bien y yo, lo de las denuncias, estoy completamente de acuerdo con lo que te contó a ti, este cirujano plástico, claro, sí, sí, primero, gente que denuncia ya también por un tema económico, es decir, no me lo ha hecho bien, pues ahora voy y que me haga otra cosa y con el precio de una quieres 3 intervenciones, ¿no? 3 tratamientos, sí, a mí me parece, además, pobre señor, imagínate. Luego, otra de las cosas que me sorprendió de este último capítulo es que sale y dicen que ha dicho Daniel Sancho que Edwin Arrieta tenía novia y que nunca intentó propasarse con él. ¿Eso qué lo ha dicho? Daniel Sancho en el capítulo. Bueno, lo que dice más era que tenía una novia, ¿no? Tenía una novia, sí. Es falso. Hombre, que sepamos es completamente falso, claro. Y aparte, lo peor no es que sea falso, sino que acabas de destruir todo lo que habías hecho antes, que era contar que era tu pareja que te intentó violar y que dejó una tarjeta de dinero y que de pronto ya es solo un hombre de negocios que tenía una novia. O sea, ha pasado de vedette a camionero, o sea, es que no lo entiendo. No, es que no se nos entiende nada, no. Y además eso consta, eso está en el sumario, sacaron el papel, sacan el papel. Sí. Mira, tú sabes quién es Triunartz, ¿no? Sí, sí, es amigo, sí, claro. Ah, vale, yo no sé aquí quiénes os lleváis bien o no, porque a veces no lo sé, yo digo contigo. Él ayer sacó algo muy interesante, desde aquí te digo, para que lo veáis, que es que él tiene las actas ya, está traduciendo las actas del juicio y es tremendo, es tremendo lo que ha ocurrido, porque ya ha dicho que lo que ocurrió no fue una pelea, sino que los arañazos que tiene son equivalentes, lo dijeron los dos forenses, alguien que se está ahogando y desde atrás intenta agarrarse. Ayer ha salido esto, y aquí vuelvo a lo mismo, se va a enfadar conmigo, le tengo mucho aprecio. ¿Cómo es posible que esta espina no lo haya sacado antes? ¿Cómo es posible que esto haya corredido por todos los platos de televisión toda esta falsedad, esta infamia constante de que le intentó violar, de que le mordió, de que no sé cuántos, y resulta que el hombre le hicieron así, tal, ¿y esto por qué no ha salido? Si ha sido en el juicio, ¿por qué no se ha dicho? ¿Tú te imaginas a García Montes en el caso contrario que se entera en ese detalle? Lo habría dicho al instante. ¿Qué ha ocurrido? Por Dios. No, no se entiende. Sí. Sí, sí. Yo por eso cuando vi esta declaración dije, bueno, ¿pero esto qué sentido tiene? ¿Por qué cambia aquí? Dice eso. ¿Por qué le pondrían estas pruebas de las que habla triunfa y ayer le dirían esto? Le dirían, oye, es que lo cogiste así y lo ahogaste y por eso tienes los arañazos y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Mordido. Es tremendo, es tremendo. Me da mucha pena porque al final muchas veces en la vida tenemos las respuestas más básicas, las preguntas más complejas. Y lo que ocurre, yo lo he dicho desde el principio, es que nada más entrar por la puerta lo arrasó. Nada más ni estaba deshaciendo la maleta, ni le había pedido sexo, ni le había pedido que le tomara nada. No dio tiempo al pobre hombre a nada. Lo machacó. Sí, fue a cargárselo, sí. Lo único bueno de esto, ¿sabes? Que muy posiblemente hasta que perdió el conocimiento y de ahí falleció, hasta que comenzaron los golpes, no pasaron ni cuatro segundos para que él dijera qué está ocurriendo si es mi novio. Es tremendo, ¿eh? No es fuerte. La persona de la que estás enamorada que sea tu verdugo es algo muy duro y afortunadamente seguramente el tiempo que sufrió aceptando esa situación fue tan poco que perdió. Porque es que imagínate, ¿no? Que mañana, bueno, no te quiero decir nada, mata a la persona que te quiere. Es algo muy duro. Bueno, pero si te traiciona un amigo y casi te quieres tirar al metro, imagínate la persona que amas en la que confías que te haga eso. Es que es un shock que, en fin, no te lo... Bueno, tú fuiste quien me dijiste a mí que si alguna vez se sabía lo que había pasado en esa habitación, la gente se iba a quedar. Recuerdo que esto me lo dijiste tú. Yo estoy convencido que, bueno, como lo tenía claro, dijo, ¿para qué voy a tardar? Es que no... Sí. De verdad. Esto ya son conjeturas. Sí, sí. Pero aparte, ¿qué iban a negociar? Pero si había un cartel fuera que ponía Daniel, amor y un corazoncito y una... ¿cómo se dice? Y una sonrisa y tal. Él estaba esperando a su pareja en un día muy especial. No había ningún mensaje que se haya... nada. Eso digo. Tuvo que ser llegar y decir, mira, esto no lo va a entender, no tengo que explicar nada a nadie, si lo voy a contar, ¿para qué tengo que explicarle nada? Sí, lo que pasa es que ese chico, Daniel, llega hasta donde llega, no es inteligente de decir, de hilar los detalles, de decir, bueno, mirar a ver qué pasa, si hago esto aquí, qué repercusión hay, si me voy, si tal, y, bueno, pues su inteligencia llega hasta donde llega, evidentemente, ¿no? Y el hecho de desmembrar, ya, yo estoy muy de acuerdo contigo, dice mucho de cómo eres, porque realmente has de ser muy cruel para hacer eso a una persona, es que es como si quisieras estar comprobando durante horas que aquella persona ya no está entre nosotros, ¿no? Es muy difícil de entender, la verdad. Mira, hace poco leía, escuchaba, yo no recuerdo ahora quién, que explicaba en la guerra, ¿no? Dice, la gente piensa que la guerra es como las películas de Hollywood. Sí. O sea, en la guerra, el propio que mata, cuando ve a un hombre muerto porque vomita, le dan ataques. Si vemos una rata salimos corriendo, ¿cómo no va a un hombre muerto o una señora muerta y te pones a... Es una locura. Imagínate, ¿no? La capacidad de, bueno, pues de frialdad que tienes que tener para la persona con la que has estado durmiendo y besándote y más cosas, empezar por las muñecas para desangrarse y ver cómo se desangra por el desagüe y ir cortando por los codos, por el hombro, la cabeza, es que es terrible. Sí. O sea, es que... Pues mira, este mismo trotapoker lo decía, es que esto, es que parece hecho por un experto, es que es algo tan duro que no parece algo, perdóname, de alguien que le he hecho siempre y una primera vez, pero es algo durísimo, ¿no? Que no te afecte. En el sumario se explica muy bien, en el sumario se explica muy bien que de vez en cuando iba a la playa a fumarse un cigarro en medio de todo este trabajo que estaba haciendo. Es muy raro. Y parar para desayunar y... Me parece muy raro. Sí, sí. Y ducharte en el mismo lugar donde, perdóname, que me perdone la familia, donde desangraste a este hombre. Y durante la reconstrucción, durante la reconstrucción, sí. Yo, o sea, no... se me sale todo esto, ¿sabes? Se me sale. Y viendo la... Sí. Demasiada sangre fría. Demasiada. Y viendo la reconstrucción, yo que lo he visto varias veces, tienes la sensación de que él creía que iba a salir impune. No lo ves nervioso, no lo ves... Incluso, él solo hay un momento que se viene abajo que es cuando la nevera. Pero eso a mí, fíjate que hasta me parece planificado porque, como tú muy bien has dicho, alguien que se viene abajo que tiene un choque, casi toda la gente que comete asesinatos cuando les llevan al lugar de los hechos para las reconstrucciones, la mayoría no quieren ni mirar. La mayoría y se ponen fatal porque en ese momento se dan cuenta de lo que han hecho si no eran conscientes. Pero a este chico le veías una frialdad tremenda. De todas formas, yo creo que en esta familia, sin que nadie se enfade, son un poco peculiares la manera de pensar y como que ellos disfrazan la realidad. Porque en este capítulo también dice Rodolfo Sancho una cosa que yo ahí ya casi me caí al suelo. Dice que de todos los países está muy contento de que su hijo esté en prisión en Tailandia. Porque ahí dentro no hay problemas, no hay drogas y dices pero si es que nadie quisiera estar en una prisión de Asia. O sea, nadie quisiera estar en una prisión de Asia. Y el señor va y dice esto. Y dices, bueno... Un mes y medio desde la lectura y la única persona Daniel Sancho ha sido su madre que no sale ni un solo segundo en los episodios a la que se la ningonea hasta el narrador. O sea, es como si hubiera sido huérfano de madre. Es terrible lo que ha ocurrido. Es terrible. Está claro que ella no quería participar del documental pero yo tampoco y salgo de espaldas con la calva. Bueno... ¿Cómo es posible que hayan liberadamente dado de cualquiera a la más? Porque... Sí, porque normalmente estas plataformas cuando eres muy directo como en este caso te preguntan si quieres participar y dices no. Dices, pues tampoco puedes ni mencionarme. En la serie Luis Miguel la madre de sus hijos al hacerle arámbula ella dijo ni mencionarme a mí ni a mis hijos ni nada y no sale. Entonces, quien conoce esa época de su vida dice esto es una locura no se entiende nada. Claro. De la misma forma te digo que todos los hijos de corazón salen y salen todos los días. Sí. ¿Me entiendes? Una persona en Nueva York mañana compra estos capítulos ahí quiero ver esto y lo primero aparte de que el niño no ha asesinado a nadie que el padre es magnífico es no tenía madre. Es que es muy claro. Sí, pero yo creo fíjate que esto ha sido una petición de ella. A ella le dirían de participar y ella ha dicho no. Yo aquí ni me mencionéis. No. Hay gente que lo hace pero claro tú a ver que estás así no te gusta el documental pero aquí has participado porque te veo todo el rato en ese documental la verdad. Todo el rato. ¿Qué sentido tiene que no participes en el documental como tú propio y luego pongas Telecinco, Cuatro, tal y salgan todos los medios? No tiene ningún sentido. No, sí tiene que ahí lo puedes evitar y lo pides y no quieres aparecer en ese tipo de serie que nosotros que no tenemos nada que ver no entendemos todavía qué significa este documental. Ella fue muy clara al respecto que el documental no lo ha hecho para dar el dinero a la familia y que entonces ella ha dicho a mí ni me mencionen y lo entiendo, yo lo entiendo porque ella es una mujer con principios ahora que él, el padre, se porta muy mal Rodolfo porque él se nota que él quiere humillarla y dice bueno, pues es bueno que se sepa lo que un padre es capaz de hacer por un hijo, ahí tienes que ser generoso, él va a hacerle daño totalmente, sí, es así. Para que ella haya pedido que no quiera participar es que lo entiendo y la felicito de verdad porque yo todavía no sé qué significa esta serie, es una productora aparte que paga a Rodolfo, Rodolfo no nos cuenta nada, no nos cuenta, nos podría contar algo interesante, pues oye y no te hablaste nunca con Silvia, no se te pasó por la cabeza, cómo era la celda, dónde estaba tu hijo, en qué hotel estabas tú, no sé, algo nos podría contar, no nos cuenta nada, es lo mismo que hemos visto durante todo este tiempo y en fin, yo no sé qué sentido tiene haber hecho, me lo estoy preguntando en serio, porque es que no, y luego insistiendo mucho en esto de decir, nosotros lo que veíamos en el juicio, lo que percibíamos era muy diferente y veíamos como dicen simpatía del juez por Daniel, como que el juez no lo veía culpable, esto es una barbaridad, te digo, es terrible, es terrible, es terrible, no, es que ha sido una tomadura de pelo, ¿sabes? Lo que no puede ser es que dice, cuando estoy escuchando las sentencias, cuando me di cuenta que la cosa va mal, ah, pero que no te diste cuenta durante el juicio, tú pensabas que tu hijo cambiando de opinión 14 veces iba a ir bien, tu hijo haciendo de su propio abogado, pero tú, ¿de qué película has salido, por mucho que seas actor? Es que, es que eso es, eso es, eso es lo que no entiendes del documental, yo la verdad lo he mirado con buenos ojos, contigo lo hemos hablado, hay que verlo y tal, pero, claro, que pasan los capítulos, es muy, un despropósito, y luego una cosa muy importante, que es, es bueno que tú lo expliques a los, a los espectadores de este proyecto, como que me contabas se hizo deprisa y corriendo, y claro, hay un vacío ahí, espacio-tiempo, ¿no? También. Sí, 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 bueno, yo te decía exactamente el símil que te había puesto, era, que yo creo que Rodolfo Sancho lo que hace es al principio, al ver todo lo mediático que empieza a salir, pues, llega un acuerdo con la empresa, que da dinero, que es lo que también, sí, y conforme pasan los capítulos, ya nadie tiene sentido. Yo te había puesto el símil, eso de que te casas con alguien al mes de la semana, ¿no? Sí, es verdad. En tres meses estás en un restaurante, te quedas mirando y dices, yo, contigo, y dice, pues, nos queda todavía otro mes, capítulo, tenemos que hacerlo sí o sí, y dices, joder, esto ya no tiene sentido, si la gente sabe qué ha ocurrido, la gente sabe qué tal, y ya qué podemos hacer, ¿no? Mira, hay otro True Crime que están haciendo, que es fabuloso, que lo está haciendo Paramount Pictures, y ya se ha anunciado, y que lo van a publicar entre, bueno, parece ser a principios o febrero o marzo del año que viene, ¿por qué? Sí, sí. Hacen una cosa, que es esperar los resultados, y luego, a partir de ahí, ir conjugándolo y conjuntando todo, y luego hacer periodismo de investigación, no es ceñirte a la opinión de un señor durante los cuatro capítulos, sino el decir si este señor era blanco o era negro o si hizo adaptarse. Claro, claro, que sí, que sí, no, y que puedes hacer un documental desde el punto de vista pues de los familiares, pero que realmente cuenten cosas que aporten, cómo lo vivimos, cómo lo vivió él, cómo, por qué no me hablaba con Silvia, para que la gente lo entiende en una situación tan tan difícil como ni ahí eres capaz de unirte, contar cosas, para eso se pagan los biopics autorizados, pero claro, esto es, yo, sinceramente, ahora yo, lo de tu participación, bueno, tú tendrías ahí tu caché, ¿no?, también, te he visto, tú tendrías tu caché, ¿no?, en el documental, yo te he visto en muchos capítulos, Joaquín. Bueno, porque estaba ahí, el cañón, sí, nada, yo los veía, ¿eh?, yo ya los, nosotros, claro, como hay tanta gente con cámaras, no sabes quién es quién, ¿no?, hay un momento en que ya la gente dice, mira, los de Max, es verdad, todos, todo el mundo muy digno, quiero decir, que no había ningún problema, los cuantos no saben quién. Sí. No, la verdad es que, sí, no, bueno, pues esperaremos al otro, pero claro, si lo haces bien, es que mínimo tardas meses, después de la sentencia y todo eso, oye, y bueno, él dice, la madre dijo que Daniel era muy fuerte, el padre dice que la cadena perpetua no es cadena perpetua, o sea, que confía en traerlo, además es que él da hasta los años, dicen cuatro o cinco años, como que ya va a poder regresar yo, de verdad. Yohana, de la misma forma que al inicio de todo esto, yo dije, la capital, la capital, la cadena perpetua, es completamente imposible que esté en España, bueno, a ver, que no va a estar, o sea, iba a poner un ejemplo muy dramático, pero no existe la posibilidad, no hay ninguna, o sea, no existe, ¿no? Es así. Sí, sí. No, mínimo ahí diez añitos no se los va a quitar nadie y luego a ver si, y bueno, y para esto, y lo que sí ya te confirmo que es que esto que decías tú, contigo lo hemos hablado mucho, ahora he hecho, luego te pasaré el link, en el caso de los nueve de Bali, ¿no? Bueno, pues estas nueve personas australianas, cuando los condenan, todos apelan, y es increíble, el que tenía cadena perpetua, le cae en la cadena, la pena capital, o sea, de todos, los nueve, todas las sentencias, en fin, mejor no apeles, lo que tú decías, mejor no apeles, No, porque no apelar, o sea, puedes apelar, final, el tribunal supremo en Bangkok, pero en medio, la apelación, es el mismo juez, entonces se considera una falta de respeto, sí, sí, pues que, oiga, lo que usted ha dicho no tiene sentido, ¿no? Y entonces, pues se enfadan. Sí, sí, se lo toman muy a mal, yo te digo, estas nueve personas, es que todos, era horrible, incluso uno que tenía una cadena perpetua, y apela, que esto parece lógico, en Asia, ¿no? decir, a ver si me la dejan en 20 años, pues toma, la pena capital, ¿no? Dices, bueno, no apeles, no, 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 en absoluto, sí, 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 bueno, no sé cómo. deberían pedir perdón y todas esas cosas, ya te lo digo yo. Sí, exacto, y es cierto también lo que se dice que, aparte para, en el caso de que todo el tema diplomático salga bien, los países se pongan de acuerdo, se puede hacer, para que acabes de cumplir la pena en tu país de origen, ¿tiene la familia de la persona asesinada, tiene que autorizar el traslado aquí a tu país de origen o no? A ver, el tema es más o menos así, España, como Europea y Tailandia tienen un acuerdo, para que los presos que llevan un tiempo se portan bien, lo típico, ¿no? Al final Tailandia tampoco quiere que la gente se quede en cárcel, no quiere eso. Hay un tercer país que tiene que ver, que es Colombia, ¿no? Entonces, eso también habrá que preguntarle a Ospina, ¿no? Pero cuando llegue el día, Colombia también tiene que decir, ¿no? Porque no es solamente un acuerdo a dos bandas entre España y Tailandia, Colombia también tiene que decir, oiga, ¿ha pagado la indemnización? ¿Ha pedido perdón? ¿Ha cumplido los años? ¿Qué creemos? Tiene que estar ahí para apretar, pero yo no me creo nada porque Colombia tampoco su cuerpo diplomático de la embajada en Bangkok ha hecho nada, no fue ni al juicio. Es que... Es un poco de raro. Es un poco catastrófico por la otra parte, también te lo digo. Sí, bueno, hemos visto cosas, en fin, que ya dirías desde un... La embajada de España completamente entregada, que no creo que haya un caso igual de que están pendientes de este señor y acompañando a los familiares a la prisión, cuando aquel pobre señor, siempre me acuerdo en Indonesia, que le iban a ver una vez al mes y le llevaban revistas del corazón. El señor del... Sí, en Camboya, sí, que contaste tú el caso, esto, es que así, ha sido una cosa de locos y bueno, pues Joaquín, infinitas gracias por estar aquí. Voy a poner, ya lo digo a la gente, porque Joaquín tiene canal en YouTube y bueno, es muy interesante, tiene allí de muchas cosas que le ha hecho, de sus poesías, sus cosas, entrevistas y yo ahora le voy a convencer para que subamos todo lo que va haciendo por otros canales y os lo voy a poner aquí en un comentario fijado en el vídeo y entonces pues vais y os suscribís, que está muy bien. Bueno, Joaquín, dime. Yo en un millón hago un directo desde el Vaticano. Exacto, qué fuerte, madre mía, sí, sí, no, bueno, seguro. Es que yo, no, no, pero yo no lo veo difícil porque yo me fijo mucho en cómo conectas y siempre que tú vienes aquí los comentarios son positivos, muy positivos y solo nos fiamos de lo que él diga y qué bien que lo traigas y eso no suele pasar siempre, ¿no? No suele pasar siempre que se conecte con la gente, el discurso de la otra parte no lo compran. Sí, pero yo también en mi Twitter a veces me recibo gente, vamos a tal, vamos a matar, hay gente que, yo nunca había estado en esta tesitura y estoy aprendiendo que me dejan unos mensajes que no les presto atención pero bueno, de vez en cuando no, este es lo que dice, ¿no? Bueno, pero eso es gente, los haters, gente que está muy frustrada, no tiene nada que hacer y se amparan en el anonimato para decir esto, pero el sentir del suscriptor, que yo sé que es el suscriptor del canal que viene a ver, es muy bueno, por eso soy la primera que te he dicho, oye, si tienes las claves del canal, déjame que yo te subo los vídeos, ¿qué tal? Porque tú tienes mucho tirón, es como Luis, Luis gusta mucho, Luis pone un post de mañana voy a hacer tal cosa y tiene 150 likes, entiendes, gente que llega, que no tiene nada que ver con las visualizaciones, sino gente, pues que, por eso te digo, yo aprovechalo, claro que sí, y suscribiros, que lo convenceré para que me dé todas las claves del canal para subirle las cosas, pues un beso muy fuerte, gracias por haber venido y ya que la próxima vez que te vea sea con tu libro y que podamos hacer muy buena promoción, ¿de acuerdo? Gracias por todo, un honor. Un beso. Bueno, mis amores, pues ya nos vemos pronto, nada, hasta la próxima, cuidaos mucho.